5 tipos, semáforos, todas las señales hechas por luces. ¿Os está sonando lo que digo? Señales verticales que son las que están de pie, todas esas. Eso es lo que vamos a dar hoy. Y el quinto grupo eran las rayas del suelo, las marcas de la carretera, ¿correcto? 5 tipos diferentes de señales, quiero que os acordéis bien. El nombre no me importa, ¿qué os acordéis? El policía primero. Segundo, las de obras. Tercero, semáforos. Cuarto, las que están de pie y quinto, las rayas del suelo. ¿Y por qué era importante acordaros... ¿Por qué era importante acordarme de ese ojo? ¿Por qué no pongo primero el semáforo y el agente tercero, por ejemplo? ¿Por qué primero agente, segundo las de obras, tercero semáforos, por qué? Los que vais al examen tenéis que hablar. Estáis condenados. Vamos a ver. ¿Podría ser que dos señales dijeran lo contrario? Semáforo rojo. Vas con el coche, semáforo rojo y el policía te dice... ¿Pasa? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque tengo... Porque mando el policía... Eso es lo que quiero que tengáis muy claro. Porque en caso de que se contradigan dos señales de distinto tipo... Una es un semáforo, una es un policía. Primero manda lo que dice el policía. Segundo, las de obras. A ver, línea continua, no se puede pisar. Pero como hoy hay obras aquí, ha puesto conos desviando el tráfico por allá. Pues qué voy a hacer, pisarla. Tercero, semáforos. Vamos a poner un ejemplo. Semáforo en verde. Stop. ¿Tengo que hacer stop? No. ¿Por qué ponían stop? Dijimos la semana pasada. Hombre, por si se va la luz en todo el nuevo pueblo. Para que no sea un caos. Pero si el semáforo está funcionando, el stop no vale para nada. El semáforo está en verde, puedo pasar. Manda más el semáforo que la señal vertical, que sería el stop. O que la raya del suelo, que estuviera dibujada en el suelo. ¿Correcto? La semana pasada estuvimos ya dos días. Dando todo lo de los agentes, todo lo de obras. Todo lo de los semáforos. ¿Lo recordáis? Todo lo de las rayas. Y nos quedaba acordar exactamente esto. Las señales que están de pie, que son las que más hay. ¿Vale? Hay algo importante para empezar con las señales verticales. Con las señales que están de pie. Vamos a ver. Todas las señales que tienen la forma de triángulo. Todas las que tienen esta forma son señales de... Peligro. Peligro. Esto es fácil, ¿no? Pues vais a ver que cuando hacéis los test, muchas veces me ponéis... Esto prohíbe no sé qué, que obliga no sé cuántos. No, señor. Todas las señales que sean así es peligro por algo. Y tío, cuidado que viene algún problema. Si las señales son redondas y rojas... Y rojas... Prohíbe. Prohíbe. Prohibición. Si son redondas y azules, a cacilla negra... Te obligaban. Antes te decía, te prohíbo no sé qué. Y ahora, eh, tío, camión, te obligo a que pases por aquí, no te vayas por otro lado. Las azules son de obligación. Y por último, las que son cuadradas, me da igual que sean cuadradas, que alargaditas... Estas lo que hacen es... Avisar. Avisar. Informan. Informan. Me gusta que penséis eso. Información. A lo mejor me aconsejan. Pero nunca prohíben y nunca obligan. Vamos a poner un ejemplo para que se lo tengamos claro. Prohibido pasar de 40. No corras, ¿estáis de acuerdo? Yo te aconsejo que no pases de 70. Haz lo que quieras. Si me pillas de 90, ¿me denuncian? No. No. Para denunciar, no pases de 40, es de prohibido. Estas lo único que hacen es informarme, aconsejarme. Siempre que me digáis que una señal de estas te obliga o te prohíbe, no sé qué, estará mal. Las cuadradas solamente son información. ¿Correcto con eso? Vale. Ahora resulta que el hombre este, que por cierto, una cosa quiero que tengáis clara. ¿Por qué me tengo que aprender que una señal así con una crucecita adentro, que es el cruce, una señal así con una rayita curva a la derecha, por qué no me lo ponen con letras, un cartel grande en la carretera, conductor, curva a la derecha, no corra, escrito, que sirve con el cuello. Yo sé, no haría falta estudiar nada. ¿Por qué no me lo ponen con palazas? ¿Qué quieren? ¿Que no pase de 80? Otro cartel grande. No pase de 80, maricola. Y no haría falta estudiar señales. ¿Por qué no me lo ponen con letras? ¿Cuál sería el problema? El problema no es lo que a lo mejor estáis pensando. Sí, que no tendría tiempo de leerlo. Que va, si vais conduciendo, lo leéis todo. El corte inglés, rebajas de verano. Lo leéis todo. El problema sería que si fuera así, el carnet vuestro solo valdría para España, si solo sabéis español. Iríais a Alemania y le irías para si es la hora de spi y a ponerse hacia el deslaco, me entendéis. Entonces, tuvieron que inventar un idioma que fuera sin palabras. Por eso las señales no tienen palabras. Son iguales en todo el mundo. ¿Para qué? Mi carnet después yo vaya a Alemania y pueda conducir perfectamente, igual que aquí. Vale, tengo que inventar un idioma sin palabras. Segundo problema ahora de inventar las señales. Ostras, a lo mejor pasa 120. La señal pasa. Casi la he visto de reojo. Tienen que ser muy fáciles. No pueden ser muy complicadas porque el señor que va 120 casi de reojo tiene que saber lo que le dice la señal. Y este hombre lo intentó hacer muy fácil. Muy fácil. Mira, si tú sabes que esto quiere decir peligro, te aviso de que viene un problema. Dentro de la señal te dibujaré el peligro que viene. Así de fácil. Entonces casi todas se entienden. No hace falta casi ninguna explicarla. Peligro por curvas, peligro por cruces, peligro por pasos estrechos, por subida, animales, bicicleta, peligro por niños. Casi todas se entienden. Algunas las tenemos que hablar porque en el examen hay trampitas. Pero esa es la idea. Esto es peligro. Lo que veo dibujado es el peligro que me quiere decir el hombre este que viene. En principio así es sencillo. Ahora fijaros en una cosa. Mirad si hay señales de cruce. Peligro por cruce. El cruce debe que sea así, que que sea así. Que incluso que sea así. Todos un cruce. Fijaros. Peligro por cruce, peligro por cruce, peligro por cruce. Incluso hay otra. Pero fijaros en un detalle. En todas estas, mi carretera es más gorda, más grande. Esa es una manera de decirme al señor este, viene un cruce pero tranquilo que tú tienes preferencia. Tú pasas primero. Seguro que al otro señor le hemos puesto stop o te da el paso. Tú primero. Y solo hay una señal que las dos carreteras la dibujan igual de grandes. Que es una manera de decirme, Tienen cruce y yo no te digo nada de preferencia. Las dos carreteras son igual. Vamos a hablar de otra cosa. En un cruce que nadie tenga ninguna señal. Yo no tengo esto. Tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco. Cruce. Nadie tiene ninguna señal. Tengo que dejar pasar al que me sale. La derecha. Por la derecha. En los cruces que no hay señales tienen presencia al que me sale por mi derecha. Bueno, pues de esto me avisa esta señal. Y tío, ahí tiene un cruce que las carreteras son iguales. No hay señales. Ah, pues tengo que dejar pasar al que me sale por mi derecha. ¿Correcto? Y aquí, ¿a quién tiene usted que dejar pasar? Aquí. A nadie. Yo primero. Yo primero, yo primero, yo primero, yo primero que te déis, ¿no? Esta es la que tengo que dejar pasar al que sale por la derecha. Vale. Veréis que paso alguna señal sin hablar de ella porque entiendo que no hay problema ni para el examen ni para crecerla. Cuidado con estas dos. La idea es, paso de manera, paso de tren, si te dibujo la barrera, te estoy diciendo que el paso nivel tiene barrera. ¿Vale? Si no te dibujo la barrera, el tren, pues te estoy diciendo que no hay barrera, eh, tío. Aquí chocarías con la barrera, pero aquí chocarías con el tren. No hay barrera. Y ahora después, este hombre tenía otro problema. Vamos a ver. Si yo te digo, paso a nivel con barrera, ostras, ¿dónde está la vía del tren? ¿Ahí o allá? Bueno, si es con barrera, no hay problema porque verás la barrera levantada desde lejos o acachada en toda la carretera. Pero si no hay barrera, tú no sabrás dónde está la vía del tren. Está ahí o está en 10 metros o está en 100 metros y me interesa que sepas exactamente dónde está la vía del tren. Vale, pues entonces este hombre pensó esto. Mira. Faltan 1, 2 y 3, 300 metros para la vía del tren. Más adelante. Faltan 200 metros. Faltan 100 metros. Para que vayas sabiendo exacto dónde está la vía del tren. Y dónde está la vía del tren te pondré un poste alto, con una cruz. Para decirte, aquí está la vía del tren, sin barreras. Cuando en examen, esto es con barreras o sin barreras. Esto es con barreras o sin barreras, con barreras o sin barreras. Ustedes que colar una cosa. La única que dice con barreras es esta. Y ya no hay ninguna señal más para decirte con barreras. Todas las demás señales de la vía del tren es sin barreras. Aquí está la vía del tren. Un poste alto con una cruz. Paso a nivel, paso del tren, sin barreras. Y si me ponen dos cruces, en el mismo poste, dos cruces. ¿Esto qué es? También sin barrera, todo igual, pero más de una vía del tren. Puede haber dos, puede haber canos de diez de tren. A ver si pasas la primera y en la segunda te hace un desgraciado con la normalidad. Cuidado que hay más de una vía. Todo es sin barreras menos la señal de la barrera, que es con barrera. ¿Cercaros eso? ¿Seguro? Bien. Ahora, más problemas para el examen. ¿Esto qué quiere decir? Que a 1.200 años hay más. ¿Tú también puedes hablar, Mariano? Que tú haces siete años que vienes. Hablas. A ver, no tengáis miedo cuando os preguntéis. Hay como claro. Un aeropuerto. Pero ahora yo sigo hablando contigo. Y vale decir en Malasia que nos liamos todos, no pasa nada. Y si hay un aeropuerto, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema? Por si el avión me choca. ¿Qué peligro quieren decirme? El ruido. El ruido. Si yo no sé que ahí hay un aeropuerto y sale un avión, me lo hace una mano. Es el ruido inesperado que produce. Mirad, alguna vez os pasará. Conduciendo, los ruidos son criminales. ¿Iréis conduciendo alguna vez? La musiquita. Y tu amigo que va en el asiento detrás por gastarte en la mano va a terminar. Es que piensas de todo conduciendo. Que te ha pegado traje, que te has caído la cintiaca. Pues me imagino detrás de una pared de un avión. Me muero. Te avisa de los ruidos que produce el avión. Ese es el peligro, ¿vale? Vale. Más cosas. Sigo insistiendo en las puntaditas del examen, más que otra cosa. Intentan dibujar la carretera, ¿no? De abajo para arriba. Esto está claro que es curva hacia la izquierda, ¿no? Sí. Hacia la derecha. Sí. ¿Y esto? También. Hay varias. Hay varias. Hay varias curvas. ¿Cuántas? Y la señal me dice, lo que sé. Dos o quinientas. Varias curvas. Lo que sí que te digo, para que estés preparado, es que la primera es hacia la izquierda. Para que tú ya estés preparado. Las demás ya verás hacia los tesor. Varias curvas, la primera hacia la izquierda. Varias curvas, la primera hacia la derecha. ¿Lo veis, tesor? ¿Sí? Vale. Resaldo. Este nombre se entiende, ¿no? La carretera hace un resaldo. Resaldo. Pero ahora tenían que inventar otras señales. Por si la carretera, en vez de hacer así, hiciera esto. Claro, pero ahora no sabían cómo, qué nombre ponerle. A esto, ¿cómo le llamo? Agujero. Agujero por hoyo. Y le pusieron un nombre, incluso para los españoles, es un nombre raro, ¿eh? Un nombre extraño. Badén. Os lo he contado así, para que os acordéis, porque les saben... Ostras, ¿cuál era Badén? Esta o la otra. Para que os acordéis. Esta es lo normal, que es un resaldo. Un resaldo, es lo que se entiende. Badén es la del agujero, por no llamarle agujero. ¿Correcto?